¡Buenísimo! Nos mató el elenco femenino, nos mató. Nos han empatado en el triunfo. Adelante las mujeres. Mejor que... Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor no puede ser. ¿Es? Salgo con lo que sigue. Diez preguntas que entran en un minuto. T.T. con vos. Son dos Gabrielas, por lo cual, y yo con Gaby. A empezar, T.T. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Diez en un minuto, comenzamos. ¿Estás atenta, Gaby? Y sí. A tus marcas, listos, ya. Empezamos. ¿Cómo se llama el profesor que creó a las chicas superpoderosas? ¿Profesor Utonio o profesor Lococo? Utonio. ¿De qué ciudad eran Romeo y Julieta, Londres o Verona? Verona. ¿Con qué alimento se prepara el charqui, carne o papa? Papa. ¿Quién es el autor de la novela El Juguete Rabioso, Roberto Art o Julio Cortázar? Art. ¿A qué animal llaman macaco en Brasil, al mono o al loro? Al loro. ¿Qué es el gazpacho, una sopa o la cría del ganso? Una sopa. ¿Cuál es el gentilicio de alguien nacido en Tanzania, tan seño o tan sano? Tan sano. Según el dicho, ¿qué pasa si te he visto? ¿Me he desvisto o no me acuerdo? ¿Cómo? Perdón. Si te he visto, me he desvisto o no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Quién dirigió el seleccionado de fútbol en el Mundial 2018? Alejandro Sabela o Jorge Sampaoli. Sampaoli. ¿Qué animal no es un signo del horóscopo chino? ¿Buey o rinoceronte? Un rinoceronte. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Gabriela. Bien. 80 puntos. 80 puntos. Bien. Muy riguroso. Gabi, sos como una alumna aplicada contestando. ¿Viste? Sí. Se concentra y se concentra. Me parece la paría auxiliadora que es claro. Está súper riguroso. Bueno, Gabi, ¿vamos? Vamos. Es posible. ¿Puedo ser 80, 90 o 100? Depende de la pregunta. Vamos, vamos. ¿De qué color es la capucha de Kenny de South Park? ¿Anaranjada o amarilla? Amarilla. ¿De qué reino era Macbeth? ¿Gales o Escocia? Gales. ¿Cómo se llama la técnica culinaria para tiernizar carnes? ¿Marinado o ensalzado? ¿Ensalzado? ¿Quién es la autora de la novela Catedrales? ¿Mariana Enríquez o Claudia Piñeiro? Piñeiro. ¿Sobre qué superficie vive la planta irupé? ¿El agua o la tierra? Agua. ¿Qué es el cuscús? ¿Una semilla o sémola de trigo? Sémola de trigo. ¿Cuál es el gentilicio de alguien nacido en Zambia? ¿Zambio o Zambiano? Zambiano. ¿Según el dicho, qué le pasa a quien busca? ¿Pierde o encuentra? Encuentra. ¿Quién dirigió el seleccionado de fútbol en el Mundial del 86? ¿Vilardo o Basile? Bilardo. ¿Qué animal no es un signo del orojo pochino? ¿Pavo real o conejo? Pavo real. Muy bien. Muy bien. 70. Ah, lo sabés además. ¿Cuál le hizo? 70. 70. En este momento Gabriela da un paso adelante y va a responder por la hora exacta. ¡Papá!